Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé Voy a hacer el último día Vamos a hacer el último día ¡Suscríbete! 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 De memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuide, eh Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste No amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo She got that, that make you sing to her She got that, that make you sing to her It got me weak, fresh up out the shower, she look good enough to eat That little pussy got some tricks, grip my dick when it squeeze Ooh, them quickest be the best, got my up mirrors to my knees Said she ain't gon' fuck on nobody if it ain't me At least that's what she tell me, you know how these hoes be For the moment That little pussy Don't give a fuck if she lying That little pussy caught, she get some from me at time This gotta be lust, my feelings ain't strong as my mind Cut back on that lane, got high as fuck off half a line Came from different planets, then one day we intertwined We relate on different levels, we got compatible signs This little pussy freaky, tryna keep this one a secret How the fuck I switch addictions, feeling like I need it Ain't gon' lie, that pussy better when her and her nigga beefing Told her make a wish, 11-11, where she tweeted Let me be your Janie, sneak it, Lincoln, we don't tell it Kissing, touching, breathing heavy, 4-play session got you ready Beat it but on support domestic, ever heard her so tired My life a highlight rated series, this little episode live That little pussy got some power, I can't lie, it got me weak Fresh up out the shower, she look good enough to eat That little pussy got some tricks, grip my dick when it squeeze All them quickest be the best, got my Amiris to my knees Said she ain't gon' fuck on nobody if it ain't me At least that's what she tell me, you know how these hoes be For the moment, that little pussy If I don't give a fuck if she lying That little pussy caught, she get something from me every time She like, don't get out this bed without fucking me Said I was on punishment from here, now she sucking me This might not mean that much to you, but it's something to me Won't text her back for hours, keep her mind wondering Miss my presence, my company That pussy talk to me, I sing to her She want my heart, but I'm just too player to get to her Can't even lie the way she rally for stain on my brain Roll rage, it's been driving me insane That little pussy got some power, I can't lie, it got me weak Fresh up out the shower, she look good enough to eat That little pussy got some tricks, grip my dick when it squeeze All them quickest be the best, got my up mirrors to my knees Said she ain't gon' fuck on nobody if it ain't me At least that's what she tell me, you know how these hoes be For the moment, that little pussy If I don't give a fuck if she lying That little pussy caught, she get something from me every time Ain't no shame in my game Out your back and eat that mane Out your back and eat that filet Dude, just say that, girl, he love you It's a touch I've never tried Look, let me protect you